Ah, empezamos en Lockers Vamos a tratar de que De que en Lockers responden afuera ¿No señores? Vamos a tratar De tener Bravo y Alpha Este, Lolo, aquí te toca Bravo Y Charlie, a nosotros nos toca Alpha y Charlie Dependiendo las circunstancias A Mattel, nos toca Alpha y Charlie Alpha y Charlie, a Lolo le toca Bravo y Charlie, si tenemos Bravo y Alpha No salgan, no salgan Yo custodio Charlie, wey, desde acá, wey, desde arriba Ok, ok, vamos, vamos, vamos Estamos en Charly, ya la tenemos, ya la tenemos Charly, Charly, nos quitaron Bravo Váyanse, 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 vamos a Bravo Nosotros, aguanten ahí, frenense, frenense ¿Por qué no la capturaron? Es de Alpha ¿Puedo tomar Alpha? Pasaron por Alpha, wey, no, bueno, ya, ni pedo Escuché que respawnaron Ay, wey, no te pude parar, wey Ya nos quitaron Alpha también Tengo Bravo, tengo Bravo, estoy solo en Bravo Buena, Leito, apóyame aquí Ahorita nos relevan, Lolo, sale Sí, sí, sí Vienen bajar las escaleras, wey, ahí me morí, wey Hay uno, wey Ok, ok Ahí voy, ahí voy Van dos, wey, van dos a Bravo Tengo uno ahí, Leito, Leito Buena, wey, gracias Me llegaron Están cinco en Alpha Cinco en Alpha, wey Van a venir hacia Charlie En vez de que seguro, wey Allá, aguanta la... Sí, van para Charlie Aguanta, Mattel Sal con Mattel Este... Carlos Se fueron a Bravo Nada más vino uno, wey Sí, me mataron por atrás Está en Alpha Aquí en L, no, está limpia Ah, no, 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 me cae Tranquilo, chavos, tranquilo Ahí estás, Lolo, ahí estás, ahí estás Sí, sí, gracias Tranquilo, tranquilo No empiecen a evitar Bajando a... Buena, buena Necesito balas No vayas a sacar balas, Elzo Que necesito balas, wey Gracias, wey Ya me voy a Charlie, ya me voy a Charlie Ya estoy, wey Ok Van a aparecer atrás acá, Frank Leito, leito Ánclame Alpha, porfa Ya me quitan Charlie Ahorita Ahorita les aviso qué pedo Yo voy a Charlie con Mattel Están en Bravo Hay dos en Bravo Mattel, ya viste Charlie, wey Marcalos, porfa Limpios, limpios, limpios Bueno, yo entro, yo entro Quédate de tirador de larga, loco Va, va, me quedo, me quedo en punto alto Carlitos, Leito, quédense en Alpha Alfa, wey ¿Cuántos en Alpha? Ya tenemos el control No sé No pierdan Bravo No pierdan Bravo No pierdan Bravo, no pierdan Bravo, locos Acuérdense, le responde atrás de Bravo, wey Van a Charlie, va uno a Charlie corriendo, wey ¿Por dónde, wey? Por afuera, wey, por la nieve Sí Voy por él, voy por él, voy por él Son dos, Mattel Sí, wey, sí, wey Me exponí uno aquí enfrente Ya lo maté, wey Ya maté al de que estaba capturando, wey Se estaba descapturando la bandera, wey Sí, wey, está neutralizada, wey Te cubro, wey Me mató, Mattel, me mató Otro, otro, otro Sí, respawned, aquí atrás, wey Ah, me agarró cambiando el arma Buena, Lolo, wey, buen trabajo Hay dos, hay dos, wey, ahí Por atrás Ah, me mató, casi los mató, wey Llegaron, wey Llegaron, wey Llegaron, wey Puta, agarren Bravo, locos Sí, hijos Me quitaron Charlie Van tres hacia Por el centro Van a Entrar Por la del centro El que está abajo, wey, los túneles, le llegan por atrás, wey No, 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 me mataron, wey Llegaron Charlie de nuevo Paja madre, hay uno arriba Está en mi cadáver, hay dos, wey Acuérdate, Lolo Tengo gente en Bravo Necesito ayuda, amiguitos Queda uno, queda uno Otra vez por atrás Quedó otro, ¿no? No Buena, cabrón Agarrar, Charlie Ah, me matan, está Perdón Me vendiste, wey Cubreme, me haces entrar a la carro Me capturo, por favor Ah, y arriba Arriba Ah, no, no Pasillo largo Bravo, hijo Todos en pasillo largo Wey, no avancen, no avancen, no avancen Hay que controlar respawn Vamos a ganar tickets Aguanten, no avancen, no avancen Déjenles Bravo Déjenles Bravo Vamos a controlarlos Desgástenlos Van a Alpha, van a Alpha Por detectores de metal Van tres Van entrando uno Wey, si puedes, Leito Abre esta puerta, ¿no, wey? Pa' atrás, Frank Ah, en este lado Ya la abrí, wey Lo vi ese, wey Acancé ¿Cuántos son ahí, Leito? ¿Ya los mataste? Ya los maté, wey Control en medio mapa, locos No, no vayas, Mattel Que hay que controlar respawn, wey No vayas, no vayas Ah, ok, ok Me queda aquí atrás, wey Pa' que no respondan Cubran las entradas Ahorita responen afuera, aguas Están Alpha Leito, cayeron a Leito Leito, reventaron a Leito, wey Espectro, conmigo, conmigo Está mi cuerpo, está mi cuerpo Están los dos, wey Alcanzo, wey Ya, uno, wey Alta otro, vi otro Van hacia la otra entrada, wey La de la derecha Uy, su poche madre Su caquera, wey Son tres, son dos, son dos, wey Por aquí vienen, Elzo Por aquí vienen Voy, voy, voy Aguántalo, wey Aguántalo, wey Aguántalo, wey Aguántalo, wey Aguántalo, wey Muerto, muerto No salgan, no salgan Están llegando a Bravo Esta madre la party, cabrón Aguanten, no salgan, no salgan No salgan, no salgan No salgan, señores Cubran las entradas, nada más Los ponieron atrás de Bravo Vamos atrás de Alfa Bueno, Spectro Ah, no me revives, cabrón Ya fue ahí Ah, ya, ya Gracias, Francho Están entrando por la de Bravo, digo Sí, sí, sí Hay que cerrarla, wey Voy contigo, Carlos ¿Cuántos son? Ah, la verga Atrás, atrás, atrás Los ponen atrás Ay, wey Sí, me mató el de atrás, wey Los ponen atrás Llegué por atrás Ay, no, no, no Matan No, está uno abajo, wey En la bandera, wey Abajo de las escaleras, wey Ya maté otro Ya está muerto Ok, ok, ¿quién se murió aquí? Ya No, puta, se murió Lolo Aguas en Alfa Ok, todo bien Todo tranquilo Ah, me mataron Más en Bravo Está en mi calavera Ahí, hay dos Tres Tres en mi calavera Respawn fue atrás de Bravo Atentos Sí Marqué Muerto, muerto Lo van a matar, wey Ya van dos Ya van dos Putas Los revivieron No salga tanto leitos Porque can... Bueno, sí, sí, está bien ahí Desde que les mandas el respawn a... Ahí donde te pones Les mandas el respawn a... Ahí donde te pones Les mandas el respawn a Bravo Wey, Bravo está hasta su madre, wey Necesitamos capturar a Charlie Necesitamos capturar a Charlie Este... Simón Nena ¿Te ocupas? Me mataron Me mataron Me mataron Entró uno 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 Me mató Ahí voy Frank Ahí voy Frank Me cegaron, wey No lo vi Sí, me cegaron Me están bien Pero no se pueden las de Flash Ya ni pedo, wey Vamos a salvarle Para donde Lolo Alfa No, no, no No, no, no No, no Sí, sí, sí Regresen Aguanten el madrazo en Bravo, wey Porfa, no Entonces, gente Buen alejito Sí, me mató, wey Me mató Está en mi calavera, wey ¿Cuántos son? Dos Se fueron a la parte de cocina No mames, está lleno Está lleno, está lleno, está lleno Está lleno, está lleno, está lleno Uy Gracias Qué chielto te iba a matar, wey Sí, me mataron Sí, me mataron Qué pedo Está valiendo cacahuate Están todos en alfalfa, wey Agua, les van a... Les van a exponer a... Les ponen atrás en Bravo Uy, 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 uy Ah, me llegan a Bravo Ah, me llegaron, man Vamos, Lolo, vamos, Lolo Ahí voy atrás de ti, wey Son dos, son dos Son tres Cuatro Son más de tres, wey Son cuatro Ya, ya, ya Ya los mataron De este lado, de este lado Uh, 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 uh No mames Ah, aquí en Carlito Venga Van a exponer afuera, wey Abusados, wey Sus entradas, ya están entrando arriba El spawn fue atrás de Bravo Otra vez allá atrás ¿Dónde está, wey? ¿Dónde está el de Bravo? Estaba atrás, wey Estaba atrás Estaba atrás Exponieron más, wey Más, 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 más Están arriba Chin, me mató ¡Mierda! ¡Les quieren inmovilizar! Atrás Atrás de Bravo Apoyenme en Bravo, wey Estoy aguantando Bravo Atrás de Alfa Atrás de Alfa Otro, son dos Atrás de Alfa Ya los mataron, wey Me mataron, wey Me mataron en Bravo Ya cayeron los... Ah, no, eh Es que ya los mataron los Alfa 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 Ahí tienes uno Ahí tienes uno Que me prohibió No tengo balas Alguien trae balas Ya lo mataron Elzo, de frente están dos, wey Tres Ay, caía uno ahí Bravo ¿Quién te mató, Carlitos? De la puerta, wey La m*** bandera Sal conmigo, porfa Por atrás, Espectro Ah, no, se mató, wey ¿Espectro está en la party? No, no, ¿dónde está, wey? Contra uno, no lo maté, wey En Alfa está solo, wey Está solo el... No, yo estoy aquí, wey Por eso, por eso Que estás solo tú, wey Ah, ya Por aquí viene, por aquí viene Si, me llegaron En Alfa, wey ¿Cuántos? ¿Cuántos en Alfa? Tres en mi cuerpo Tres en mi cuerpo Ay, por... No, no, lo voy atrás de ti, wey No se apagan la luz Voy, voy, voy Matelo, lo maté Hay uno a la izquierda, wey En mi cuerpo hay uno Tomate, nos mató, wey Páralos, páralos, páralos El que traiga asalto Ah, no, voy yo, voy yo, voy yo Cúbreme Frank, te moriste, wey Bravo, bravo, nos ponieron atrás, wey El tiro Y Alfa, están entrando, Alfa Ya maté el de Bravo, wey Hay otro, hay otro, hay otro Ah, hay varios en Alfa, wey Wey, les voy a dar... No, no habrá nada, wey Uff ¡Masarcillan, güeras! Lolo Ay, qué pena, wey Es una maldición responear conmigo, wey Ya sé, wey Ya sé, wey Sí, wey, y... No, 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 wey Escuche que venían atrás, wey Que eran amigos, wey Vale, verga Me llegaron a Bravo Ahí dos Tenemos Alfa, wey Acabamos de acer Fer ¡F***! ¡No! ¡A tu destí, Lolo! ¡F***! ¡Huees que iba por Franco! ¡Lolo, Lolo! ¡Lolo, Lolo! ¡Lie, Lolo! ¡F***! ¡F***!